Si ya está ganando en 5 minutos 3 a 0 Esto va a terminar en una goleada absoluta El partido que están pasando por Deporte B Aquellos que quieran poner la tele, bueno, lo tienen allí Pero mientras tanto nosotros estamos con Juan Ignacio Roviti Y con Nacho, aquí en los estudios de la 99.9 ¿Cómo andas Nacho? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Rodrigo? Buenas tardes para vos y la audiencia Bueno, tenemos en línea la última incorporación que ha hecho Alvarado Sí, vamos a hablar con uno de los posibles refuerzos de Alvarado Porque todavía no firmó Ah, ah, ah Y le damos las gracias por estos minutos con marca deportiva A Federico Pablucci ¿Cómo andas Federico? Hola, buenas tardes, saludos a todos por ahí ¿Todo bien? Acá Acá en mi pueblo todavía ¿En firmar todavía? Sí, sí, tenía que Creo que terminaron un trámite y ya En lo antes posible parto para Para unirme al equipo Allá en Maracuilas ¿Estoy en lo cierto en lo que dije? ¿Que todavía no firmaste? Eh, me falta eso, sí Pero, a ver Estamos tratando con gente seria Sí También Es una charla que venimos teniendo hace varias semanas Y Pero bueno, es lo menos importante para mí Porque Está bien Me han Me han dado a entender eso Y con las charlas que he tenido Que es gente seria Sí Pero bueno La cuestión que no estoy allá Es por un tema mío Que estoy Que estoy cerrando unos trámites Que tengo que hacer Pero Si bien termine Voy para Mar del Plata Para sumarme al grupo ¿Pudiste hablar con Mauricio En estas horas? Sí He hablado con él ayer Cuando ya Cuando ya Digamos Cerré con Con Pablo Mirón Me comuniqué con él Y bueno Conté que Que tenía Que necesitaba Este día de hoy Y mañana Para poder Para poder terminar Mis trámites Y ya Tener la cabeza Puesta en Alvarado Así que Así que sí Me comuniqué ayer con él ¿Cuándo llegarías A Mar del Plata? No Mi idea es ser Antes posible Más tardar Más tardar el sábado Mañana Estoy tratando De terminar Todas mis cosas acá Porque No hace mucho Que llegue a A mi ciudad Que es mi Digamos Mi casa Y bueno Me queda bastante lejos Y la idea es dejar Todo acomodado Para ya Una vez que esté allá Ya olvidarme de todo Y Le da la cabeza Puesta en Alvarado 1.92 27 años Bueno Eh Experiencia Te basta Porque bueno Jugaste En Atlético Paraná La última Temporada Eh Tuviste En Udinese ¿No? Sí 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 Estuve el año pasado Un año y medio En Paraná Y Estuve Bueno Pero en Udinese Estuve Cuando tenía De los 17 A los 20 Ajá Después me fui para Chile Estuve varios años En Chile En la reserva De Udinese ¿No? Sí Sí Estuve ahí Estuve ahí En la reserva En lo que sería Una sub-23 Que sería una reserva Que entrenábamos con primera Pero Se jugaba un torneo aparte ¿Quién estaba ahí En Udinese? ¿Había alguno conocido? ¿O no? Sí Sí ¿En qué? ¿En primera o en reserva? En reserva a lo mejor Ninguno conocido Que ya estaba Laurito Que es un jugador Que a lo mejor Jugó un poco más Acá en Sudamérica Pero Claro En primera sí Estaban todos Un monstruo Digamos Sí ¿Te tocó alguno Enfrentar cara a cara? ¿Y dijiste acá? Compartí Compartí Entrené bastante Con primera Y me tocó compartir Más que compartir Es verlo Sí Con admiración En ese momento Que bueno Estaban Alexis Sánchez Zapata Isla Miratales Muchos jugadores Que uno por ahí Viendo a la distancia Lo miré con mucha admiración Y bueno Estuve ahí de cerca Pero bueno Traté de nutrirme Lo más que pude Claro Y bueno Una experiencia Que fue muy linda Bueno ¿Podiste hablar Con algún central ahí Para que te De alguna mano Decirte Que te falta En ese momento? Sí Siempre Siempre Intentaste Lo que es Fútbol de allá Es muy táctico Y mismo los técnicos Mismo El cuerpo Digamos La gente que trabaja ahí Está todo el tiempo Marcando errores Es un fútbol bastante táctico Defensivo Y Se aprendió mucho Pero bueno Argentina es otra cosa Es otro Es otro fútbol Sí Uno se tiene que siempre De adaptar Digamos A A lo que le toca Así que Sí Fue una Fue una experiencia Muy linda Que Como te dije antes Uno por ahí En su momento No tomaba la magnitud Que era todo Parecía normal Y bueno Y de que Estar a la distancia Lo ve y Un recuerdo Es muy gratis Jugaste Bueno En Santiago Morning Es conocido En primera división En Chile Eh ¿Pudiste enfrentar A algún equipo grande? Sí Sí Jugué con Casi todos los equipos De Chile La mayoría De los equipos Estuve muchos años Estuve Este Cuatro años En Chile Y jugué Sí Con los más grandes Juegos Colo Colo Estuve Chile Este Unión Española Fue con todo el equipo La mayoría Lo enfrenté Así que Sí Es un fútbol Eh Que ha crecido mucho En los últimos años Este Y también Una experiencia muy linda ¿Pudiste jugar con Boca? ¿Puede ser? ¿O estoy errado? No, no Con Boca no jugué Contra Boca no No, no No tuve No tuve esa experiencia No, porque Puede ser que haya una foto Tuya Con 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 este chico Ahora no me acuerdo Pero ¿Con un jugador de Boca? Con un jugador de Boca Y Tengo que pensar No sé Puede ser Pero así Rápidamente No No compartí Con ninguno Bueno El torneo pasado Con Pablo Migliore Pero Pero seguramente Si era con él Lo viste Araujo Digo Lo viste a acordar No, no Con Araujo no No, no No compartí con él Ah, entonces no Me equivoqué yo Eh Bueno Y experiencia Me dijiste que tenés Obviamente Los ¿Cuántos partidos jugaste En la B Nacional? Creo que jugué Sacando la cuenta rápido No sé No os tengo contado todo Pero creo que Supuestamente 30 Sí, 30 aproximadamente 27, 30 Mucho entré también Ajá Tampoco un poco más Un poco menos Pero por ahí Por ahí No, bueno Bien Porque son 46 La B Nacional Jugaste 30 Pocos partidos No jugaste De titular ¿Cuántos jugaste? No, sí No A ver Te lo digo Tuve una temporada y media Sí Pero ahí El primer semestre Que fue el que más me costó Sí Porque fue un salto de categoría Yo estaba en Cerro de Pico Claro Y como todo salto de categoría Lleva su tiempo Uno cree que está Que está todo parejo Y cuando te toca Saltar Te das cuenta Que los ritmos son otros Es distinto Las categorías Los salto de categoría Son todos distintos Entonces el primer semestre Me costó un poco más Después ya del segundo año Del segundo año Si no que sería El segundo torneo Estuvo un poco más Más adaptado Y ahí jugué La mayor cantidad de partidos Sobre todo el último año Así que Nada Es una experiencia que también Fue bastante Bastante buena Y bueno ¿Qué tipo de jugador Se va a encontrar El hincha Alvarado? No Yo creo que Como ahí le dije A Bucro de Tujolega Trato de jugar Con actitud Creo que eso Eso es lo único Que se puede Que se puede Prometer Los partidos de fútbol Son cambiantes Todo es cambiante Pero creo que eso No se puede No se puede dejar Nunca de lado Por ahí como característica De A los que no me conocen Es Un jugador Alto Pero Bastante Digamos bastante Sino que Soy rápido Por la altura que tengo Y Y no tengo problema De De jugar mano a mano Y adelantado Así que De salir jugando Además Como todos los muchachos Digamos No hay nada que Digamos nada extraordinario Digamos Todo fue normal Digo De salir jugando O sea Que saque el arquero En vez de tirarla para arriba Salir jugando Que es casi una característica Sí Lo que Lo que amerite Claro Lo que amerite El momento Hay que ser también En el fútbol Hay que ser inteligente Sí, obvio Cuando hay que regolearla Hay que regolearla Y cuando hay que ser jugando Seguro Más Sobre todo en un torneo federal Que Que es todo muy friccionado Yo lo jugué un año y medio En la pampa Y sé Sé lo que Me ha tocado jugar en Minera También Contra Alvarado Y también sé lo que Sé lo que Sé lo que la cancha Sé lo que la gente Y nada Como triciente También es lo que Quiera ser el técnico Lo que se tenga en el momento Bueno Hay que adaptarse Y yo creo que Lo que la circunstancia No, sigo que Alvarado fue por Por lo que es un club grande También Sí Sí, no hay duda No hay duda de eso Eso Creo que la mayoría De los jugadores Quiere jugar a Alvarado Es la verdad Sobre todo Lo que están Saben lo que es Lo que han enfrentado Alvarado Saben lo que es Y es motivante A mí en lo personal Como te dije antes Eso me tiró mucho Veníamos hablando Hacía bastante tiempo Con Pablo Y me hablaba Mauricio también Y bueno Uno sintió Que quieren que esté ahí Eso también tira Un montón Y sobre todo Bueno El marco de gente La ciudad Y bueno Se tomó una decisión Y bueno Llegamos a buen fin ¿Conocemos a Arde Plata? No mucho No mucho Solamente cuando fui a Cuando lo fui a enfrentar Con Ferro de Pico Pero nunca Nunca fui a Vacacionar A nada A nada Por el estilo ¿Sos soltero, no? Sí Más o menos Tres cuartos Más o menos No, está bien Porque Viste que No es lo mismo Irte solo Que Acompañado La Eso también A veces Ir solo Como que Estar solo También Una decisión Es más fácil Sí, sí Yo tengo Más allá De que No nacen pareja Tengo familia Digamos La decisión Que yo tomo Es En conjunto Porque son Después Son los que apoyan Son los que están Cuando las cosas van bien Y cuando van mal Yo creo que Uno Más allá Que esté Solo Tiene que comentar Tiene que preguntar Y tiene que Tener aval Por lo menos Lo personal De mi familia Y bueno En eso me basé siempre Toda mi vida Y bueno Ahora Se tomó Una decisión Y estamos Todos contentos Y bueno Esperando Solucionar mis cosas Acá lo antes posible Para poder estar allá Y ya estar a la par De mis compañeros Como te dije El objetivo personal Obviamente tuyo Debe ser ascender ¿No? Pero ¿Te dijo algo Mauricio De ese objetivo De ir paso a paso? El objetivo mío Es Primero Principal Adaptarme Lo más rápido posible Tratar de De ser un aporte Para el equipo Donde me toque Si me toca jugar Si me toca estar afuera Donde me toque Ser un aporte Para el proyecto Para 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 todo Por ahí no pienso Tanto en el individual Porque esas cosas Se dan Se dan por sí solas Yo creo que cuando Los equipos Andan bien Sumamos todo Y por ahí Cuando uno piensa En uno mismo Y piensa que Que cree que las cosas Le van a salir bien Porque uno juega bien Un partido O hace algo O no hace lo otro Está equivocado Porque Todos sabemos Que los jugadores Que crecen Son los que están En mi equipo Que pelean Así que Mi objetivo es ese Como te dije Sumarlo de donde me toque Apoyar a mi compañero Apoyar el proyecto Y bueno Y ojalá que Que a fin de año Estemos todos festejando ¿Y Conocés Algunos de los jugadores Que vas a Vas a tener compañero? Sí Sí Compartí con Compartí con dos Que ahora No sé si No sé He hablado en esos días Pero no sé bien Con Alexis Blanco Lo tuve compañero en Sí Vuelve el lunes Alexis Creo que sí Creo que sí Hablé con él algo Lo tuve compañero en Chile Ajá Y también en La Pampa Y César Cochi También fue Claro Con un compañero mío Ahí tuve un año y medio Los conozco a yo Después A muchos de los chicos Los conozco de nombre Los he enfrentado Y Pero no 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 le he tenido trato ¿Te tocó enfrentar A Sus Vueles? No A Sus Vueles no A Albarra Finch En dos En Unión Y en En Dálmina Claro En la B Nacional Y ¿Qué te pareció Cuando lo enfrentaste? No Son buenos jugadores Eso está claro Son buenos jugadores Son jugadores difíciles Que Que Saben Definen Enfrente de largo No tienen el tiembro del pulso Y Bueno Eso Eso lo hace Que la característica sea Son jugadores peligrosos Así que nada Esperemos que Esperemos que Este año Se le abra el arco A Fully Y que sumemos La mayor cantidad De goles posibles ¿Pudiste más o menos Ver Algunos partidos Alvarado Más allá que No estabas En O por lo menos En la carpeta En ese momento? Este No No La verdad que no Vi compactos Vi Sí Vi algunos compactos De por ahí De la jugada Y bueno Como te dije antes Más allá que es otro equipo Más allá de todo eso Sé lo que Sé lo que exige la gente Sé lo que La cancha Sé Sé lo que Quiere el técnico también Con la Con la forma de pensar Con el tema del juego Sí Bueno Voy un poco por ahí Sabiendo con qué me voy a encontrar Pero como te dije antes Tratar de Primero ponerme Lo más rápido posible Bien físicamente Y después Adaptarme a A todo A todo A todo el contexto Que Que está ahí Bueno Igual Bajar de categoría En este caso No sé si te va a costar O sí No 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 Sabes que yo no lo tomo Por ahí Ni tomo cuando me tocó Ir a Paraná Estando en Cerro de Pico No tomé como subiendo De categoría Y ahora no lo tomo Como que estoy bajando De categoría Te soy sincero Yo por ahí Miro hoy A dónde estoy yendo No estoy pensando en la categoría No es que diga Me estoy yendo De ir a Lago Nacional de Gua Primera Estoy viendo el club Donde estoy Donde estoy por hoy En estos días Y eso es lo que más Lo que más me Digamos Me motiva Después El tema de categoría Es un análisis Que uno hace Al final Claro Espero estar a la altura Creo que Que es el desafío Que uno tiene siempre Ponerse bien Para poder estar a la altura Y como te dije antes Ser un aporte Para el equipo ¿Lesión no tenés ninguna? No 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 Nada En los 19 meses Que estuve En Paraná No tuve nunca un problema No Bueno ¿Puede ser que En Udinese Tuviste alguna lesión O en otro lado? No No Yo Lesión Importante No Más que lesiones comunes Que puede tener Pero no 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 me nombre esas cosas Que me estoy Tocando Te digo la verdad No 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 Vamos 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 Patear la larga Vamos a rechazar Esto que me está diciendo Te agradezco estos minutos Como Arca Deportivo Bueno Me vas a ver siempre Por ahí molestando Bueno no Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por llamar Y poder por ahí Que la gente Conozca un poco más a uno Dale Un abrazo grande Gracias Hasta luego Bueno, la palabra de Paulucci que es la nueva cara en este caso